Amigos, muchos saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Hice este video para desearles una buena suerte para estos días que quedan del 2022. Y yo sé que hay muchas personas que no la pasaron tan bien, no disfrutaron la Navidad. Y yo hago este video para decirte que disfruta de tus seres queridos cuando tú puedas. Si estás lejos de ellos, de perdida una videollamada, una llamada o algo. Porque créeme que hay muchas personas, lo siento mucho por lo que voy a decir, pero créeme que hay muchas personas que hace días, hace meses, hace un año, se les murió un familiar, hermanos, su papá, su mamá. Y en vez de disfrutar la Navidad, ellos lo pasaron mal, extrañando a su familia. Si este es tu caso, de verdad, de todo corazón, lo siento mucho. De verdad, desde lo más profundo de mi corazón, lo siento mucho. Así es la vida, uno nunca sabe. Hoy estás vivo, hoy puedes estar disfrutando. Y mañana, pues, quién sabe, solamente Dios sabe. Por eso, traten la manera de disfrutar. Cuando tengan la oportunidad, háganlo, como si fuera el último día. Y, amigos, discúlpenme si yo en algún momento les he ofendido con palabras o digo algo que a alguien no le gusta o algo, trato la manera de expresarme de la mejor manera que yo pueda. Así es de que estos últimos días que quedan del 2022, te deseo lo mejor, de lo mejor, que lo disfrutes, porque ya va a empezar el 2023 y vamos con todo. Hay muchos planes, hay muchos sueños, hay muchas cosas que cumplir, hay cosas que no se cumplió el 2022 y vamos a darle con todo. Saludos y muchas bendiciones a cada uno de mis fieles seguidores. Yo sé que no tengo muchas personas que me siguen, pero las pocas personas que me siguen, les deseo lo mejor.